Bueno Y con esta canción me voy a pasar a retirar nada más señores de hoy Las cumbias de Puebla Se llama la cumbia Mena Pero no queremos que ninguna dama se me quede disimular Venga la música, se llama Se llama la cumbia Mena A Juanito Lai Ahí está tu cumbia, carnal Y la Juanita Con esta me despido, gracias Hago un placer a mi carnal Juanito Lai Y a Juanita Hoy nos recordamos con esa ronda sabrosa Venga Se llama la cumbia Mena Esa noche El íntimo Saca, caracachondo Ajá Con una ronda sabrosa Para la mano de Puebla Con una ronda sabrosa Baila 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 Hoy me acompaña mi comadrita A la vista siendo fina es mejor Estar La infomosa inquieta Te vemos zapateando Con un pasito pa'lante Atrás Hoy nos acompaña La pellita en el brazo Con un pasito pa'lante Las manos para atrás Con la cinturita Y lo visto Mario Ortiz La Baila mi cumbia mera Una ropa sabrosa Mi cumbia mera Y Samor Yesenia La Baila mi cumbia mera La Baila mi cumbia mera La Baila mi cumbia mera Y mi comparito La Sangre Sonidena Esta noche El licenciado Los Tres Mosqueteros Conducción y Yey Grábele Doña Eliana Grábele La Baila de Dios Hágame famoso Si Una ropa sabrosa De a mí y mis carnalos Los hermanos Cabrera Alejandro tu nombre Toma tus sonidos Que la Virgen de Dios se cuide Tu camino Ya nos reportamos Producciones Wendy Estoy haciendo cannabis De Cora, 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 Cora Corazón Y no digas que no Vienen las brasas Ocas Ocas La Trista Haciendo Vida Es mejor Estar Bailaremos a patear Mi amor con un paso Bailante y las manos Paso, moviéndolas Y la cumbia es El chamaco de la cumbia Bailar con un pasito Y las manos Y la cumbia es cannabis Moviendo las Y comenzamos a bailar Ella baila, baila mi cumbia mera Cosa, cosa, cosa La cumbia mera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos Los haremos contra Que baila, que baila La peguita del brazo Nos iremos La cumbia mera De corazón Seguimos más Baila, lupita mera Hoy nos acompaña Baila, lupita mera Ay hombre Ya estamos listos Se va Yeah, creo que sí ¿Estamos listos?